El vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, Óscar Sobalbarro, aseguró que están listos para sentarse con el Partido de Restauración Democrática, PRD, de Saturnino Cerrato, en búsqueda de la unidad de la oposición. El político señaló que la primera reunión entre ambas organizaciones políticas sería con agenda abierta. Sin embargo, manifestó que la Comisión de Buena Voluntad, nada nuevo puede aportar. Escuchemos a Óscar Sobalbarro. Quisiéramos que ya se dé esa conversación. No entendemos nosotros por qué poner tanto obstáculo de buscar mediación ahí cuando queremos que los garantes de estas conversaciones sean la misma ciudadanía y ustedes los medios de comunicación. El economista José Adán Aguerri alertó que las cifras del Banco Central de Nicaragua son realmente negativas, producto de la crisis sociopolítica, la pandemia del COVID-19 y las afectaciones de los huracanes Eta e Iota. Sin embargo, los números negativos permanecerán mientras no haya respuesta principalmente a la crisis sociopolítica. Con base en el informe anual 2020 de la entidad, en Nicaragua hay menos crecimiento económico, menos empleo, menos inversión, menos crédito y menos ingresos por turismo, declaró el economista. Explicó que cada nicaragüense ha perdido unos 242 dólares entre el 2017 y 2020, que equivale a un mes de ingresos en todas las familias. Por su parte, el economista Néstor Avendaño indicó que en el 2020 la economía nicaragüense retrocedió seis años al observarse un PIB per cápita promedio anual de 1.936 millones de dólares, inferior al nivel observado en 2014. El régimen se empeña en inyectar optimismo y sostiene que las cifras en este año electoral serán positivas. La periodista Marisol Valladares Blanco, de Radio Corporación, se presentó a las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, para denunciar la agresión y robo de su celular por parte de un sujeto desconocido presuntamente vinculado a la policía del régimen. La locutora detalló que el hecho ocurrió el miércoles 31 de marzo, al finalizar su jornada laboral a las 5 de la tarde, cuando varios policías y paramilitares vigilaban las instalaciones de Radio Corporación, medio de comunicación crítico al régimen de Daniel Ortega. Antes de ser asaltada, la periodista observó que un oficial hizo una llamada por radio para dar unas coordenadas y posteriormente sufrió el robo con arma blanca, sin que ningún presente acudiera en su auxilio. Sospecha que el ladrón tenga vínculos con la institución policial. Continúa el asedio policial contra el abogado Gonzalo Hernández Cáceres, presidente de la Cámara Nicaragüense de Turismo de Madrid y también coordinador departamental de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Somoto. Hernández denunció que los oficiales a veces llegan desde horas muy tempranas y permanecen frente a su vivienda hasta las 6 de la tarde. Incluso hasta le han prohibido que acompañe a su esposa embarazada a la clínica. Señaló que la intención del régimen es intimidar a la oposición, pero es maquiavélico y tonto porque va en detrimento del trabajo que realiza en el sector turismo. El presidente ruso Vladimir Putin, de 68 años y con más de 16 años en el poder, puso en vigencia una ley que le permite presentarse como candidato para dos nuevos mandatos presidenciales de seis años cada uno, garantizando así su permanencia hasta el año 2036. Putin debería retirarse en el 2024, ya que la legislación rusa no autorizaba más de dos mandatos presidenciales consecutivos. Pero según el texto promulgado este lunes, esta restricción no se aplica a aquellos que ocupaban el cargo de jefe de Estado antes de la entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución. Y así, el actual mandatario se otorga el derecho a presentarse a la reelección en dos ocasiones más y ser presidente de Rusia hasta el 2036. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.